¡Marla! ¡Marla! Pírenme a los ojos ya Piensas de reflejo y mal La condena puedes ver Ya no queda nada al fin Desde el tiempo se acabó Es un fútbol en mi olor Nueva historia está vendrán Hasta que el sol No es que te guían Y ya me lo llamo Y ya me lo llamo Y ya te guían Es un fútbol en mi olor Es un serbido a laいうazón Y a tus hijos Envegen de hoy en mi olor Las verás no hayas de juez Y ya me lo llamo 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 Hasta que el sol No es que te guían ¡Gracias! 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 ¡Gracias!